La parte del sol se sabe y lo que estés conmigo Solamente, solamente hay La parte del sol se sabe y lo que estés conmigo Solamente, solamente hay La parte del sol se sabe y lo que estés conmigo Hoy quiero alabar de Cristo hasta el amanecer Hoy quiero alabar de Cristo y así lo amanecer Hoy quiero alabar de Cristo hasta el amanecer Hoy quiero alabar de Cristo y así lo amanecer Y la parte del sol se sabe y lo que estés conmigo Solamente, solamente hay Solamente, solamente hay La parte del sol se sabe y lo que estés conmigo La parte del sol se sabe y lo que estés conmigo Solamente, solamente hay La parte del sol se sabe y lo que estés conmigo Hoy quiero alabar de Cristo y así lo que estés conmigo Solamente, solamente hay Y venga fuerte el aplauso a Cristo, se escucha Nosotros somos el Ministerio Armado de la Colonia de Bienestar Social Allá, donde se encuentra Nuestra Señora Rosales, acá adelante Porres, que hoy inician las residencias de San Martín de Porres Así que, les invito a que le damos un fuerte aplauso Y vamos a alabar en esa tarde Hay que invitar a los que están allá atrás A los que están allá atrás A los que están allá atrás, que se vengan acá adelante No aparejen solito A los que están allá atrás No aparejen solito A los que se pasan acá adelante Pues nosotros traemos la música Que nos pones en la mente Y Jesús derrama su bendición ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero nada, me quiero nada, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Yo quiero salvar la vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!